respecto a Alessandra mencionó que con el paso del tiempo, pues ha aprendido a mantenerse al margen de este tipo de rumores y de intentos de escándalo, y cómo no. Tenemos muy claro que todo eso no existe, o sea, la realidad somos nosotros. Exacto, la realidad solamente la sabemos y la conocemos nosotros, y somos un equipo, y tenemos muy claras nuestras prioridades. Entonces, todo lo que puedan opinar y decir e inventar o rumorar, se dice, eso no existe. Entonces, si en algún momento, hace muchos años, a lo mejor a mí me afectaba o me movía un poquito, porque él, para nada, a él, de veras, es de las cosas que yo he aprendido de él. Hace mucho que ya no, hace mucho que aprendí, que a esas cosas no hay que ponerles ni atención, ni darles fuerza, ni poner tu energía ahí, al contrario.